Una desperrenca de los Betos, vamos Bueno pues Una desperrenca de los Betos, vamos De un poco de cariño, porque estoy enfermo, y estoy obsesionado contigo Que no consiga mis sueños, yo quiero encontrarla Así de bonita, como la soñé Que no hagas nada que no está, que no habrá tan bien Que el doctor me regaló en la formulita Me lo explicó y me aconsejó que sea bonita Y yo sin ti mi reina dice que me hago Sé que eres tú la medicina que he buscado Te tienes todo lo que ando buscando Las cualidades de una buena dama Cuando te vi me dejaste encantado Va generando si tú estás sobrada Cuando te ponen que me he generado Se tatuaje me roba la tema Cuando te ponen que me he generado Se tatuaje me roba la pena Que me acorde la mano en la formulita Me lo explicó y me aconsejó que sea bonita Vamos a dar un trajito Que me aconsejó que sea bonita Que me aconsejó que sea bonita La, 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 la ¡Eso! ¡Ay! Dándome de su privilegio, cuido de ti la comadre Digo ella, mi hija del Carmen, tú que eres buena Y dile cuando la quiero A veces soy un hermano, y en ese momento, él irá por ti Si se duela no soy de tiempo, y en ese momento, él irá por ti Arriba, ay que no colme la mano en la formulita Me respiro y me aconsejo que sea bonita Y yo sin ti, mi reina, linda que me hago Si eres tú, la medicina que he buscado Decide todo lo que ando buscando La actualidad es una buena dama Cuando te vi me dejaste cansado Hay que negarlo que tú estás sobrada Cuando se pone y está encaderado Es el actuar que me roba la calma Cuando se pone y está encaderado Es el actuar que me roba la calma Sé que el doctor me la mandó en la formulita Me lo explico y me aconsejo que sea bonita Mujeres, lo que es viejo pa' uno, pa' otro es nuevo Si a ustedes no la quieren, la quiere otro Ya ustedes saben cómo es la vuelta, ¿no? Con cristales o sin cristales La quiere otro Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias.